Toda la gloria es para ti Señor Queremos glorificar tu nombre Señor Queremos exaltarte Queremos adorarte Queremos darte toda gloria en ti Señor Jesús, el cielo Cristo, Rey de los cielos Dios poderoso Grande eres tú Oh Cristo Cristo Te adoramos Nos humillamos Nos humillamos Gloria de ti Te damos gloria a ti Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, santo eres tú Gloria, 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 aleluya Gloria, 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 santo eres tú Levante sus manos Cristo Rey de los cielos Rey de los cielos Dios poderoso Dios poderoso Grande eres tú Señor, grande eres tú Cristo, te adoramos, nos humillamos Hoy ante ti, hoy ante ti Y cantamos gloria a mi Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria a mi Señor Gloria, santo Jesús Gloria, gloria, aleluya, gloria a mi Señor Gloria, santo eres tú Gloria, gloria, aleluya, gloria a mi Señor Solo en tu destino de tu amor y tu amor Los benditos son ya de ti Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria a mi Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria a mi Señor Gloria, 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 gloria Te damos con tu amor Gloria, santo eres tú, santo eres tú Solo tú mereces tu amor Solo tú mereces tu amor Vigno es el cordel Vigno es el cordel Tú venciste en una cruz Y hoy vives y reinas en nuestras vidas Oh Jesús, tú fuiste inmolado en esa cruz Para darnos vida, para darnos salud Para darnos libertad Hoy somos libres, hoy somos libres Oh Jesús, para adorarte Para adorarte Oh Jesús Dígale algo con sus propias palabras Dígale algo, levante su voz, levante su voz Te damos gloria, te damos honra Porque tú nos amaste primero Tú nos llenaste de vida Tú nos haces, tú nos haces Dios, adórenme, 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 adórenme Solo tú, Jesús Solo tú, Jesús Tienes palabras de vida Solo tú, Jesús Nos das libertad para adorarte Hoy somos libres, somos libres Hoy somos libres De toda culpa De toda condenación Porque tú lo resistes En una cruz nos quitaste Todo el pecado del mundo Estuvo sobre ti, sobre ti Oh Cordero Amado Rey Te damos gloria a ti, Señor Oh gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya ¡Gloria, santo eres tú! 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 Amén.